¿Traen su cuadernito? Muy bien, su hojita y su plumita, muy bien. Qué bueno, porque el que no anota, se evapora. Lo que no se anota, se evapora, ¿verdad? Y el primer nombre que vamos a anotar es el Papa Pío VII. Los que no traen cuaderno, a veces para aprendernos los nombres hay que usar imágenes. Por ejemplo, un papa, un pajarito que le hace pío y un siete arriba. El Papa Pío. Este papa va a ser muy importante, ¿por qué? Porque el Papa Pío VII es el Papa que tiene que enfrentar a Napoleón. Napoleón llega y arresta al Papa. Llega a Roma, arresta al Papa y lo tiene años secuestrado. después de que el Papa Pío VII es secuestrado, Napoleón que se elogia mucho pero que era terrible, terrible. Todos estos genios militares también fueron dictadores y él fue terrible. Junto a los sacerdotes Napoleón y así como había arrestado al Papa les dijo que los iba a arrestar si no le juraban lealtad a él, Napoleón, en lugar de al Papa. Gaspar del Búfalo el santo que celebramos hoy San Gaspar del Búfalo ante la orden de Napoleón y decirle algo a Napoleón no era fácil le dice rotundamente ante la orden de Napoleón de jurarle fidelidad al Napoleón al emperador le dice no puedo no debo no quiero no puedo no debo no quiero ¿se lo aprendieron? no debo que fuerza no puedo actuar contra el Evangelio no debo de actuar contra la Iglesia y contra el Papa que está encarcelado y mi voluntad me dice que es lo correcto mi conciencia no quiero no puedo no debo no quiero así le respondió a Napoleón por supuesto San Gaspar del Búfalo fue encarcelado y durante cuatro años deportado hasta que Napoleón fue derrotado y otra vez liberado San Gaspar del Búfalo ¿qué decía la primera lectura de hoy? estoy encarcelado por Cristo los santos son el Evangelio vivo el Papa ¿qué Papa se acuerdan? Pío séptimo Pío séptimo ¿verdad? Pío séptimo encarcelado por Cristo San Gaspar del Búfalo como dice la lectura de hoy encarcelado por Cristo San Gaspar del Búfalo nació en una en la época de la Revolución Francesa una época muy dura a veces creemos que esta es la época más dura que ha vivido la Iglesia esta y no necesariamente por ejemplo la época de la Revolución Francesa fue terrible para la Iglesia las revoluciones francesas fueron terribles contra la Iglesia quisieron destruirla pero un cardenal le dijo a Napoleón y al ministro Napoleón ni nosotros los curas hemos podido destruirla ustedes menos San Gaspar había nacido el día de los Reyes Magos entonces llevaba tres nombres se llamaba pero todo el mundo le decía Gaspar y era de una familia muy noble la familia del Búfalo era una familia italiana muy noble de Abolengo pero en la época de Gaspar su familia se había empobrecido tenían el Abolengo pero ya no tenían el dinero su padre era chef y él entró al seminario y donde lo mandaron a ayudar en el seminario era sacerdote diosesano como yo donde lo mandaron a ayudar de seminarista había un hombre muy devoto un sacerdote también de mucha santidad que promovió mucho la devoción a la sangre de nuestro Señor Jesucristo me llamó mucho la atención porque el esquema de la lectura de hoy de la misa de hoy era a la preciosísima sangre y el maestro el padrino de San Gaspar y él van a ser profundamente devotos de la preciosísima sangre de Cristo y de seminarista empezó un gran apostolado por los pobres después sucede el acontecimiento que narré con Napoleón cuando el Papa es liberado conoce a Gaspar por supuesto todo el mundo le comentó los acontecimientos que había vivido San Gaspar frente a Napoleón platicando con él el Papa le dio dos encomiendas fundar una congregación los misioneros y las misioneras de la preciosísima sangre las religiosas mientras que él estaba vivo se fueron a Tanzania y se fueron a la India lugares recónditos en esa época a evangelizar y a propagar la devoción de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo y San Gaspar en Italia ¿qué creen que promovía intensamente? la adoración nocturna ¿sabían eso? ¿quiénes son de la adoración nocturna? muy bien pues de los adoradores ya saben uno de los grandes propagadores de la adoración nocturna es del búfalo porque si dicen San Gaspar van a pensar en los reyes magos muy bien uno de los grandes propagadores de la adoración nocturna fue San Gaspar del búfalo intensamente devoto a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y a la adoración a Jesús él había aprendido eso también porque de niño había estado muy enfermo y siendo seminarista en esta iglesia donde el padre promovía mucho la devoción a la sangre de nuestro Señor Jesucristo a la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo su preciosísima sangre también se veneraba mucho a San Francisco de Sales San Francisco de Sales es uno de los grandes santos que promovió el tema del sagrado corazón muy bien entonces él estaba enfermo siendo seminarista desde niño le pidió mucho a San Francisco de Sales su intercesión y quedó curado siendo sacerdote el papa le pide que vaya a evangelizar sus religiosas y sus sacerdotes a lugares muy complicados pero a él le pide dos misiones que le preocupaban mucho al papa Pío VII con la revolución francesa se había impregnado uno de los grandes enemigos de la iglesia la masonería y el segunda la segunda preocupación del papa son los bandoleros como después de la guerra quedó eso desolado la ciudad de Roma y los caminos de Roma estaban atestadas de ladrones y el papa viendo la grandeza de San Gaspar le encomendó evangelizar a los mazones ustedes saben que los mazones todavía hoy están excomulgados si un católico se hace mazón queda excomulgado los mazones son enemigos de la iglesia los mazones son muy duros las logias mazónicas tienen toda una estructura muy compleja y San Gaspar hizo lo impensable nosotros que nos reunimos a orar nos llamamos parroquia donde se reúnen los mazones se llaman logias logias enteras regresó al cristianismo y a la fe su capacidad de predicar el evangelio de argumentar intelectualmente y su amistad con todo mundo convertían a los mazones le llamaban el martillo de las sectas no lo olvidemos los mazones son una secta a veces nos dicen ellos no somos univer no 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 son una secta no le den vueltas y están excomulgados el martillo de las sectas le llamaban a San Gaspar su capacidad de amor hacia la gente duro contra la herejía pero amoroso con las personas de hecho lo criticaron mucho porque acercarse a los mazones había quien decía ya se hizo mazón que está haciendo con esos liberales que está haciendo con esa gente que odia a la iglesia y lo criticaban mucho tenía problemas todo el tiempo y la segunda misión que le encomendó al papa los ladrones se acuerdan a Cristo lo criticaban por ser amigo de pecadores de gente de mala vida y también San Gaspar se hizo amigo de los ladrones y por supuesto era criticado y sin embargo logró la paz predicando convirtió a los ladrones a los bandoleros en esa época nunca hubo en Roma y en sus alrededores tanta paz como la que logró San Gaspar del Búfalo le llamaban el ángel de la paz porque así como había gente que lo criticaba había mucha gente que lo admiraba el ángel de la paz de hecho San Juan Pablo II un día comentó San Gaspar del Búfalo aventó las redes para pescar en aguas muy profundas y muy peligrosas pero la pesca fue abundante sorprendente dijo el papa Juan Pablo II de lo que hacía San Gaspar del Búfalo las enseñanzas sobre San Gaspar del Búfalo son enormes tres especiales una que viene muy clara en el Evangelio Jesús hoy dice no son capaces de leer los signos de los tiempos los signos de los tiempos dice hoy que son los signos de los tiempos como Dios en el Concilio Vaticano II enseña como Dios habla al mundo por medio de las circunstancias de la historia San Gaspar del Búfalo fue un hombre que supo ver los signos de los tiempos supo ver el problema de la revolución francesa supo ver el problema de Napoleón supo ver el problema de que el Papa estuviera encerrado supo ver el problema de que Napoleón quisiera que los sacerdotes le juraran fidelidad en Francia los que no juraban fidelidad los amarraban con una catequista los cazaban según ellos civilmente y los arrojaban en un río fueron durísimos insisto entonces ellos él tuvo esa conciencia vio los signos de los tiempos en la violencia que se vivía en su época ustedes hace poco salían con el padre Ranulfo ¿verdad? ¿a qué? a pedir paz a orar por la paz y a exigir paz esos son los signos de los él vio los signos de los tiempos en la masonería enfrentarla porque no hay lugar más peligroso para un creyente que quedarse encerrado a veces el lugar más peligroso para una persona es un escritorio donde lee el periódico y se quedan esas ideas escondido en su escritorio no hay lugar más peligroso para un sacerdote que una sacristía ¿por qué? porque podemos olvidar al mundo y Dios no vino a olvidar al mundo vino a descubrir los signos de los a un creyente le puede ser muy peligroso solo rezar el rosario el rosario siempre es bueno pero se olvida descubrir los signos de los tiempos se vuelve un peligro el padre pudo haberse quedado celebrando misa sin ver el tema de la masonería pero Jesús nos dice en el evangelio hoy hay que descubrir los signos de los y tan importante es orar como transformar el mundo esos son los signos de los tiempos los gran tres grandes temas de la iglesia actual ¿cuáles son? leer los signos de los tiempos San Gaspar del Búfalo los leyó atentamente el segundo tema se llama libertad de conciencia ¿fue libre ante su conciencia San Gaspar? sí la conciencia enseña a la iglesia nosotros nunca podemos actuar contra nuestra conciencia ¿cómo respondió San Gaspar ante lo que le pedían que era contrario a su conciencia? no puedo no debo no quiero y cuando nos piden algo contrario a nuestra conciencia ¿qué debemos de responder? no puedo no debo no quiero porque nuestra conciencia nos debe de guiar y hoy hay una gran lucha en México contra la conciencia de los católicos que no deben de hablar contra el aborto que deben de callarse no puedo no debo no quiero que la educación de los niños se les enseñe ese es el plan del gobierno actual que de chiquitos digan cierra los ojos ¿eres hombre o mujer? no 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 si tú juegas con muñequitas aunque seas hombre es que eres por dentro mujer eso se llama ideología de género todavía más complicado que eso ¿estamos de acuerdo con eso? no puedo no puedo no quiero objeción de conciencia que a los doctores les obligan a hacer abortos y hay doctores católicos que no están de acuerdo ¿qué debe ser el doctor católico? no puedo no quiero no quiero ven como es actual este santo y el tercer gran tema actual se llama libertad religiosa dicen los derechos humanos que uno de los grandes derechos de todo ser humano es su libertad religiosa san san gaspar vivió su libertad religiosa ante el mismo napoleón valoró más la fe y vivir su fe y su espiritualidad que su libertad los tres grandes temas actuales libertad de signos de los tiempos libertad de conciencia y libertad religiosa es un gran testimonio para el hombre actual ¿por qué fue tan fuerte este hombre? porque era de la adoración nocturna porque era devoto de Cristo porque era devoto de uno de los grandes santos San Francisco de Sales quiero terminar este momento haciendo una oración de este santo a la preciosísima sangre de Jesús no me la sé de memoria entonces la voy a sacar del celular y la vamos a decir juntos pónganse de pie para que hoy que por eso estoy muy sorprendido que las lecturas de la misa el esquema de la misa fuera sobre la preciosísima sangre de Jesús vamos a hacer esta oración de San Gaspar del Búfalo a la preciosa sangre de Cristo digamos juntos oh preciosa sangre de mi Señor que yo te ame y te alabe para siempre oh amor de mi Señor convertido en una llaga cuan lejos estamos de la conformidad con tu vida oh sangre de Jesucristo bálsamo de nuestras almas fuente de misericordia deja que mi lengua impregnada por tu sangre en la celebración diaria de la misa te bendiga te bendiga ahora y siempre oh Señor quien no te amará quien no arderá de agradecimiento y de afecto por ti tus heridas tu sangre tus espinas la cruz la sangre divina en particular derramada hasta la última gota con que lo cuente vos grita mi pobre corazón ya que agonizaste y moriste por mi para salvarme yo daré también mi vida si será necesario para poder llegar a la bendita posesión del cielo que te has hecho redención para nosotros de tu costado abierto arca de la salvación horno de la caridad salió sangre y agua signo de los sacramentos y de la ternura de tu amor seas adorado y bendecido por siempre oh cristo que nos has amado y lavado en tu preciosísima sangre amén tomen la siente no y no no